Ayer dormí como un tronco. Estaba muy cansada después de correr una hora en el parque. Dormir como un tronco significa dormir profundamente. Al igual que un tronco tirado en el suelo, la persona que duerme profundamente mantiene el cuerpo en horizontal, sin moverse, y su cuerpo es pesado. Parece que nada ni nadie puede molestarlo. Vamos con otra expresión que proviene del árbol, andarse por las ramas. Aunque no pensemos que cuando alguien se va por las ramas, se va a subir a un árbol como si fuera un mono. ¿Tienes idea de lo que significa? Pues liarse con cosas poco importantes y básicamente alejarse del tema principal. Otra expresión similar sería irse por los cerros de búbeda. Bueno, pues ahora que ya sabes su significado, espero que no te vayas por las ramas. Gracias. 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 Gracias.